Hola, ¿cómo te llamas? Es un placer conocerte. Siempre me gusta aprender sobre nuevas personas y sus historias. Me llamo Ana. Es un gusto conocerte también. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Carlos. Encantado, Ana. ¿Sabes cómo preguntar eso en inglés? Es útil saberlo cuando conoces a personas de otros países. No, la verdad es que no estoy segura. ¿Podrías decirme cómo se dice? Siempre estoy interesada en aprender nuevas frases en otros idiomas. Claro, con gusto te lo enseño. En inglés, para preguntar cómo te llamas, dices What's your name? Es una frase muy útil y fácil de recordar. What's your name? Lo tengo. Gracias por enseñarme, Carlos. Intentaré usarlo la próxima vez que conozca a alguien que hable inglés.